Y ya está, hemos vuelto a Crash Bandicoot Intense, vamos por las reliquias de platino y aquí como siempre les saluda el peluche de Crash, el peluche de Crash para que dé amor a todos. Y ahora estamos en el juego, tenemos tres niveles que nos falta la reliquia de platino y luego esta extra que creo que se desbloquea cuando consigues tres reliquias, no sé si de platino, zafiro u oro, igual vamos por las platinos así que eso no importa. Vamos al primero que es Summertime Crashing, bien, ya sabemos que aquí tenemos el doble deslizamiento que es clave para hacer eso por ejemplo, WTF, no sabía que podía hacer eso, pero este salto de aquí es muy clave. Bueno ya lo veré después, a ver empecemos, aquí vamos con esto, perfecto, perfecto y empezamos, espectacular muchachos, empezamos, genial. Pero vamos a ver, no paso de ese perro, hace tiempo lo veré, ahora soy normalillo, bien. Ay no, lo bueno es que ya pasamos esa parte de eso, sí. Excelente. Vamos muy bien, ay me odio cuando me quedo quieto así. ¡No! Cosas que pasan. Muy bien, arriba. Bueno, no estamos tan mal. Dos sacos, ¿habrá tres sacos aquí? Oh no. Nah, ya tenía un misafiro. Arriba. Bien. Oh Dios. Abajo, rápido. ¡No! Pero estaba invulnerable. Ay, me demoró una vida. Te de nefasto. Bueno, esto va a tardar muchísimo, ¿eh? Esto va a tardar muchísimo. Pero así son las platinas. Cuando uno juega estos modos, demora una vida. Hacerlo perfecto. Genial, me dejé en la cuchar. Bien. Qué mala suerte. No, mi AQ. ¿Por qué no salta dos veces? No lo entiendo. A jugar juegos alternos como la temática de Halloween. Claro, eso lo haremos una vez acabe esto de Cache Intense. Y el reto del sábado. ¿Por qué no te rompiste? Ya. Bien. Ahora sí, ahora sí. No. No importa, no importa. No importa. ¿Cuándo pasa eso? Ya. No. Horrible. Horrible, chat. Es en serio, me llegó con un salto. Oh, no me lo puedo creer. Ya, aquí no estoy tan mal. No. No. No creo que se llame algún palito, sinceramente. Puede ser que no se llame algún palito. Estoy seguro que le rebote a la caja. Si ven la repetición, estoy seguro que toqué la caja. Incluso salió su animación de que lo toqué. Pero no explotó. Pero gira, papá, gira. Ah, mátate. A ver. Yo supongo que era algo que tenía que pasar. Era algo que tenía que pasar, muchachos. Ahí. Ya no me sale el... El telestrimento y gira. No sé por qué. Vamos. Pero estoy... Al menos ya cerca. Vamos. Ah, qué mal. Pero no importé. Bueno. Pero vamos a ver. Ya, bien. No. Guau. Qué mal todo. Bien. Aquí lo he hecho súper lento, ¿eh? Bien. Ahora, ¿cuánto tiempo necesito? No sé. Ah, platino. Ya, me voy. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo pensé que lo había hecho lento al final. Vámonos. Y no hay que mirar atrás. Ya está, ya está. Después de años lo tenemos. Como siempre sufriendo. Pero al final se puede hacer. A la primera, a la primera, sí. Ahora toca a Coco. Ahora la de Taste for Bob. Aquí no existe eso. Sería la de... La del nombre del desarrollador. A ver, vamos allá. Ahora vamos con Coco. Aquí tenemos que saltar siempre bien. Gracias por el follow. Un rato. Guau. Evidentemente aquí ya no hay platino. Para comenzar bien el nivel. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Me tira la mala suerte. Y de hecho ya... Al miss ya lo hice mal, pero... He empezado muy mal, pero... Aún sigo en carrera. No me equivoco de ningún salto... Ni en la parte final. ¡Ay, hablé demasiado pronto! Vamos. Vamos muy bien. Lo he hecho regularmente bien, ¿ah? Pero la parte inicial fue terrible nomás. No sé si se puede venir, la verdad. Y... ¡Oh! ¡A la primera! ¡De verdad a la primera! No me sirvió tu mala suerte. ¡Es Rascob 2! ¡A la primera! ¡La primera! ¡El Blue se mantuvo! ¡Todo el tiempo! Ahora sí fue la primera, muchachos. Y sí. Ya, ya. Ya estoy jugando a dos manos, chat. Ya estoy jugando a dos manos. Ahora sí. Ahora sí vamos a... Al tercero de oscuridad otra vez con Crash. A ver qué tal. Perde la Q. Empezamos. Bueno, hasta ahí se quedó la racha. Hola Tayu, ¿cómo estás? Adrián. ¿Estás perdido de dos reliquias de platino? ¡Oh, gracias! Mala suerte, pero yo dije para comenzar bien el nivel. Pero si me diste los 13 bits. Gracias por los 50 bits, Rascob. Y por la alerta, supongo, pa' con Kepchup. De hecho, la animación de los 50 bits me gusta muchísimo. Porque es el Crash te da, ¿no? Todo guapo sale ahí. Todo feliz. No, ya no llego. ¿Por qué este juego tiene canción STR original de PC1? Esa es una muy buena pregunta. Pregúntaselo al creador. Que no soy yo. Ay, no, ya perdí eso. Una para practicar. Ahí sí. ¡Oh! Y ahora aquí... Ya no sé qué hacer. ¡Qué guapo! ¡Oh, qué guapo! Casi me mata eso. ¡Qué guapo, qué guapo! Lo he hecho muy bien. Vamos, vamos. ¡Ay, abajo había una caja de uno! Fue guapísimo lo que... ¡No! ¡Mi Aku! No puedo perder aquí. Ah, es... Yo creo que lo he hecho muy bien. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si los enemigos no me hacen daño. Nah, ya fue. Deme mi... Deme mi Zafiro. Deme mi Zafiro, muchachos. Pero a mi hora... No, 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 Zafiro no creo que tenga. Abajo viene caja de uno, pero... A ver... ¡Oh, otra vez Platino! ¡Uh, chat! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya me quité la sal, ya me quité la sal. Es... Ya me quité la sal, muchachos. Ya me quité la sal. ¡Listo! Along in the card está terminado. Y ya tenemos desbloqueado... La... El nivel oculto que es supuestamente por dificultad. Y es con Coco. ¿Será otra vez con card de Coco? A la quintésima. Vaya, las Platinados de la segunda son como más sencillas. ¡Uy, uy, uy! No son tan fáciles para mí, Helio, pero... Es que eres demasiado crackles. A ver, vamos a... Extra Stage... Night... Noche de Turbo. Sí, otra vez es con... Otra vez es con... ¿Cómo se llama? Con un card. Bueno, aquí se voy a poner predicción porque es un nivel tranquilo. Creo. Lo pasaré sin morir. A ver, voten, muchachos. Vamos allá. En teoría, ¿no? Porque está... Ay, ay, ay. Empezamos muy... Muy fuerte. Ahí hizo mal salto, pero no importa. Si me olvidé de las cajas, no importa. Solamente lo pasaré sin morir. Luego ya lo hago con todas las cajas. ¿Cómo? Ok, hay que retroceder. Salto bien ahí. Salto bien ahí. ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡No! ¡No! ¡El Aku! ¡No! ¡Ay, por no ir con velocidad me perderé las cajas, muchachos! ¡Ah, no! ¡Las tengo, las tengo, las tengo! La primera parte sin morir. ¡What the fuck! ¡No! ¡Me falta una caja! ¡Por qué destino cruel! ¡No! Era algo que tenía que pasar, muchachos. Era algo que tenía que pasar. Era algo que tenía que pasar. Tan cerca, pero tan lejos. Ahora sí me mato, porque ya he ido con todas las cajas hasta ahora. Muy cerca. Cody, saludazos. Ahora, agarro aquí los tres Akus. Retrocedo. Ahora voy con todo. Bien. ¡Ah, ese salto! Debo ser más veloz. ¡Tan, tata! ¡Tan, tata! ¡Ok! ¡Ah! Ese salto, ese salto es... Aquí vamos. ¡Bien! Ya tocaba. Espete, 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 espete. ¿Ya? ¿Cuántas cajas me faltan? Me falta todavía bastante, ¿eh? Bien. ¡Llega! Tercera sección. ¡Wow! Siempre habían sido dos, nomás. ¡No! ¡Uh! Estamos muy cerca de conseguir la victoria. Nos faltan cuatro cajas. Tenemos la gema y luego iremos por la reliquia, ¿ok? La gaso. ¿En serio atacó ultra? Espero que no. ¡Ah! Otro guapo. Mañana ya saben que es el reto en vivo. Mañana a la vez de la tarde reto en vivo así. Reto loco del crash. Se acerca peligrosamente el game over. Gracias. Vamos. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy ganando. ¡Estoy ganando! ¡Wow! ¡Estos últimos saltos! ¡What the fuck! ¡Wow! ¡Oh! Si buenas noches, Carlos Tadeo. Paso a dejar esto y me retiro que estoy en curso. Lugar de culto. Cara desanimada. Señal de aprobación. Con la mano. Ayuda. No quiero ser adulto. Ja, 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 ja. Dale, rollo. Muchísimas gracias por el regalo de Sub. 15 meses ya aquí con la gente. Y bueno, son cosas ahí. Responsabilidades de ser adulto. Te entiendo, compa. Muchos de aquí te entendemos. Esperemos que te vaya bien nomás. Y ahora vamos por la reliquia de platino. A ver qué tal. ¿Será la primera? No, no creo. Esta es muy difícil, sinceramente. Yo no soy... Bueno, hay muchos que no son adultos también. Pero hay algunos que sí. Me gustó crecer sin compas. Mañana van a ver otro en directo, muchachos. Mañana van a ver otro en directo. Mañana a las 2 de la tarde. Reto loco del crash en directo. ¿Lo haremos o no lo haremos? ¿Quién sabe? Y a partir del que juegue mañana sacaré los clips para el video que haga editado en YouTube. Espero que salga el martes, quizás. Por cierto, el martes supuestamente anuncian el nuevo personaje de Smash, ¿no? Puede ser crash. Yo la verdad ya perdí la fe. Pero creo que igual haré directo porque a la gente le gusta ahí estar a la expectativa, ¿no? Todos juntos para ser troleados otra vez. Aunque troleados es cuando yo espero algo, ¿no? Esta vez yo no espero. No tengo fe como las veces pasadas. Así que... No sé si poner ese título, ¿no? No iría al caso. Ese título va al caso cuando yo espero. Pero esta vez no espero. Ahora puede ser que funcione la psicología inversa también, ¿no? Puede ser. Un rato, un rato. Déjame acabar esto. Ahorita los leo. No, ¿por qué? ¿Por qué no agarra esa caja de dos? Nah, ¿qué es esto? No sé si eso sea rentable. Wow. Si no fuera por esa caja de dos Yo diría que el patín está cerca Pero si no fuera por la caja de dos que me dejé atrás ¡No! Ese salto de ahí Ah, qué mal, ahí Ay, creo que ya sé qué debo hacer ahí Otra vez me he dejado la misma caja de dos Otra vez Esta ran ya la vi ¡Esta ran ya la vi! Ya, tercera parte, vamos No, atrás la TNT, no No, chat, no No, ahí me hice muy lento What the fuck Bueno Era algo que tenía que pasar No Bueno Bueno, ya, ya estábamos horrible Vámonos de aquí ¡No! No Oh, Dios, esa era la buena Ah, ya sé qué hacer ahí Ya sé qué hacer ahí Para no demorarme tanto Ok Wow Ya sé qué hacer ahí, muchachos Bueno, a menos para la tercera parte Ya sé qué hacer con la TNT Quizás no tanto Pero sí son exactos El dinero no importa Millonarios La belleza es secundaria Supermodelos Esta es la buena De Deu Ah, vaya Vaya Modo Choicen Eraskov Pero otra vez No cristianos, me parece Una vez más Bien Vamos Vamos Ya Vamos No No Demasiado Nunca lo había hecho tan bien Probemos esta parte Bien Bien Demasiado bien Vamos Esta es la última parte ¡Vamos! ¡No! ¡Ahí está! La reliquia de platino es nuestra ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ah! Después de años Ya está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Sí se pudo, muchachos Sí se pudo ¡Ya está! Tenemos absolutamente todo completado Tenemos el 127% ¡Wow! ¿Por qué tanto? En fin, muchachos Lo hemos hecho Tenemos el 127% Por lo tanto Hemos completado las dos demos En su máximo porcentaje posible Y aquí se acaba esta demo Ha estado muy buena, sinceramente ¡Vamos! 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 ¡Vamos!